Bueno, estoy hoy en este ciclo de charlas en torno a la pandemia, autores y lectores en torno a los tiempos de pandemia, un ciclo que hemos organizado con Eduvín, conversando con Maximiliano Alonso. Maximiliano Alonso ha editado junto a Silvana Mandolesi un libro en nuestro sello, Estudios sobre la Memoria, Perspectivas Actuales y Nuevos Escenarios, un libro sobre derechos humanos y problemas transnacionales de los derechos humanos y los estudios sobre memoria. Actualmente Maxi Alonso ocupa la silla en el Banco Centroamericano de Integración Económica por la Argentina, es doctor en Economía, una larga trayectoria en la cooperación internacional. Durante 11 años fue director de la Organización Internacional de Cooperación Científica y el Desarrollo, que opera con fondos europeos en 30 países, llamada Conex, con la cual Eduvín coeditó este libro sobre estudios sobre memoria. Y bueno, además de todo esto, Maxi es un amigo de la casa, de la universidad y de Eduvín, y tengo también el orgullo de tenerlo como amigo personal. Maxi vive en Bélgica, en la ciudad ciudad de Luven, lo baila para decirlo en castellano. Y bueno, Maxi, un gusto estar con vos en esta charla con nuestros autores y lectores. Gracias. Bueno, lo primero que quería preguntarte, Maxi, es cómo estás viviendo estos tiempos de pandemia. ¿Cómo es en Bélgica esta situación por el COVID-19? Bueno, en Bélgica, al igual que en Argentina y en otros países, hay bastantes restricciones, prácticamente son las mismas restricciones, con la diferencia, para no ir a cosas tan específicas, con la diferencia que podemos salir a caminar solos o con el grupo familiar, sin tener interrelación con otros vecinos, en un perímetro bastante amplio, no hay una restricción tan pequeña, podemos salir a andar en bici, hacer ejercicios, y el resto es bastante similar a la Argentina, bastante similar. Teletrabajo, por ejemplo, cuando estaba yo en Conex, en Bélgica se decretó esta restricción a partir del día 16, nosotros tomamos la decisión el día 12 de mandar a toda la gente a la casa, y desde el día 12, todo, chicos, jóvenes, universidad, todo el mundo paró, se quedó recluido en la casa, y bueno, y acá la estamos llevando, de a poco. Acá empezamos el 20 de marzo, ¿no? Es decir, unos días posterior a ustedes, pero estaba viendo que esos días de diferencia, marcaron una diferencia de ustedes, por ejemplo, de Bélgica con otros países de Europa, en lo que se conoce como la curva de infección, ¿no? Mirá, en este momento Bélgica tiene casi 8.000 personas fallecidas, es un número alto para lo que es Bélgica, pensé que Bélgica es un país que tiene 11 millones de habitantes, un poquito menos de 11. A ver, a comparación de otros países, sí, comenzó un poquito antes, pero como te digo, estas libertades de movimiento y demás, yo creo que han sido también buenas por un lado, pero por otro lado la gente ha seguido teniendo ciertas interacciones que han promovido estas cuestiones. Y después otro de los casos importantes donde la mitad de la gente fallecida es en los hogares de ancianos. Es un tema que no se ha cuidado prácticamente en ningún lado, eso es un gran problema que hemos tenido. La mitad, exactamente la mitad de los fallecidos provienen de ahí. Claro, además, tengamos en cuenta que Bélgica tiene una alta población de personas de, digamos, tiene una larga perspectiva de vida, digamos, y hay muchos ancianos, no es un país donde la gente muere joven, digamos. Por lo tanto, hay una población muy vulnerable de ancianos, digamos, ¿no? Absolutamente, pero ese es el problema de Europa. Europa es el continente más viejo, en realidad. La gente vive muchos años, el Estado de Bienestar ha generado eso, pero también ha generado que en estos procesos que afectan a las personas adultas mayores, bueno, tenga mayor impacto. Maxi, hace muchos años ya que vivís en Europa, en Bélgica, particularmente, pero también sé que tenés, por tu trabajo en Conex y todos estos años que has estado trabajando en cooperación internacional, y además por tu pasado y trayectoria política, siempre un ojo puesto en la Argentina, con lo cual la realidad argentina la tenés más que clara. Pero me interesa, teniendo en cuenta esta perspectiva tuya, los dos pies, uno en cada lugar, ¿ha sido igual en Bélgica la discusión en torno a esta dicotomía que se planteó aquí, salud versus economía, economía versus salud? ¿Cómo se vivió, cómo se vive allá este debate? A ver, es un debate bastante generalizado, sobre todo ha sido utilizado políticamente, como en todos lados, pero bueno, se ha priorizado de alguna manera la cuestión de la salud, aunque no haya salido tan bien, en mi opinión no ha salido tan bien el tema de... Hay demasiados muertos para el país que tenemos, aquí en Bélgica, pero sí, son discusiones que se han utilizado políticamente. Yo creo que cualquier... Y te lo digo como ciudadano, no te lo digo como economista ni como nada, principalmente como ciudadano. Yo lo que necesito es estar vivo, necesito que mi familia esté bien, necesito que mis vecinos estén bien, y a partir de ahí recompondremos socialmente y económicamente lo que hay que recomponer. Esa es mi opinión puntual. Ahora después si empezamos a hablar de las cuestiones de la economía, bueno, yo creo que esta idea de que va a haber una nueva vida, de que es otro mundo, vamos a ver, vamos a ver cómo se acomoda el sistema. Hoy lo estábamos hablando y en estos días también lo estábamos hablando. Yo ponía un ejemplo puntualmente. Lo que ha pasado en el mundo es un gran partido de fútbol en una cancha enorme, donde la salida de emergencia era chiquitita así. Y todos hemos querido salir por esa salida de emergencia y están pasando cosas que no nos imaginábamos. O que el sistema no ha tratado de mejorar previendo este tipo de situaciones. Entonces esto va a desencadenar situaciones complejas, diferentes, diversas. Lo que nos va a pasar en Argentina o lo que nos va a pasar en Centroamérica o lo que nos va a pasar en Europa no van a ser las mismas cosas, pero yo creo que ahí o el sistema se reconfigura, generando muchas salidas o de alguna manera va a tener que generar un cambio. No estoy hablando de cambios que tengan que ver con esta mirada bipolar o de liberalismo, comunismo, socialismo. No, no. Yo creo que las cosas van por otro lado. Yo creo que son modelos que han quedado desfasados en el tiempo que ninguno ha sido exitoso en este momento, digo de hoy, ¿no? Si vos ves sociedades que son más socialdemócratas o sociedades más liberales, todas han sufrido exactamente lo mismo. Entonces creo que tenemos que tener otra mirada con respecto a eso. Bueno, obviamente el mundo camina, y esto es un poco lo que estabas diciendo vos, a salidas más multipolares, no bipolares, ¿no? Es decir, las dicotomías al estilo Zizek versus el filósofo surcoreano, si el Estado va a ser omnipresente, omnicontrolador y omnipoderoso frente al mercado, o si gana o pierde la publicidad frente al Estado, y ahí tenemos una sociedad civil más, digamos, más restrictiva, con menos derechos. Me parece que está bien, digo, me parece que acá hay un acomodamiento multipolar. Max y vos has trabajado mucho en esto de la economía, de la ciencia, de la investigación, la economía, de la cultura, digamos, porque en realidad como que te dedicas a una parte de la economía donde no hay muchos especialistas, ¿no? Es decir, ¿cómo va a salir particularmente? Digo, porque hay economistas de finanzas, economistas de agronegocios o economistas que se dedican a ver la economía política global, pero particularmente sé que has trabajado mucho en esto de la cooperación internacional, que es una forma muy particular de pensar las relaciones sociales y económicas. ¿Cómo cree puntualmente que se va a desenvolver en un futuro mediano, corto, mediano plazo, el mundo de la cooperación internacional y las relaciones culturales que cimentan esos procesos de cooperación? Sí, bueno, como vos ya sabes, estoy en este momento trabajando en el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es un banco regional que trabaja con los socios fundadores de Centroamérica, con otros socios centroamericanos, bueno, son fundadores, con socios que están en el Caribe y otros como México, Argentina, Colombia, Taiwán, Corea, bueno, son un banco bastante importante donde Argentina participé en un banco de desarrollo, para que más o menos se conozca, es como la competencia del BID, más o menos, o la CAF, en ese sentido. Somos bancos de desarrollo donde está construido en base a países, ¿no? La cooperación multilateral, donde los países son los dueños de los bancos. El sentido de la cooperación en este momento es una cosa muy interesante, muy, muy interesante, porque se ha cambiado, se ha cambiado automáticamente la dinámica de la orientación. Esto ha modificado absolutamente todo, ha modificado el sistema de la cooperación en los bancos, por ejemplo, sus planes estratégicos van a virar, porque esto cambia todo el mapa estratégico de la región o de las regiones en términos de financiamiento para el desarrollo, pero la cooperación internacional también, la cooperación con organismos internacionales como la Unión Europea, como USAID, como JICA, con distintos organismos de cooperación internacional, incluso en su presupuesto de este año, que ya lo tenían terminado prácticamente, ya se están terminando los fondos, los han tenido que reorientar. Y los próximos, estos organismos trabajan en función de programas no anuales, sino programas que duran cuatro o cinco años. Para los próximos cuatro o cinco años, lo que ha causado en términos de desarrollo, en términos de riqueza, en términos de distribución, lo que va a causar el COVID, va a forzar la estructura y la estrategia de cada una de estas organizaciones a que se reoriente. Entonces, decirte que la cooperación internacional es de determinada manera, en este momento, es incierto. Todo va a estar reorientado, absolutamente todo. Todos los fondos de cooperación, y aparte, si te pones a pensar, el trabajo que hemos hecho entre los países, la regionalización, ahí también te das cuenta del poco trabajo interregional que hemos tenido, o de colaboración entre los países, incluso limitro, porque no hay política, no hemos podido generar política en conjunto. Esto lo que ha generado, en términos de cooperación, ha desvelado el gran problema, el gran problema interrelacional que tenemos, incluso en este modelo de globalización. La globalización, como ya sabes, hace que tengamos esta, mira lo que es, estornudas acá y te resfrias en China, o se me escribe en China, o al revés, bueno, algo similar, bueno, también ha mostrado sus vallas, ha mostrado sus vallas estructurales, puntualmente, ¿entendés? Claro, claro. Entonces, la cooperación se tiene que adaptar a todo este modelo, se tienen que adaptar. Totalmente, ¿no? Totalmente. Creo que también hay algo muy importante en lo que decís, también la economía y los actores de la economía están pensando que los planes a más largo plazo son absolutamente como una quimera, son como un sueño, ¿no? No son posibles de imaginar, ¿no? En tanto que la reorientación de los fondos y de la planificación cambia totalmente la dimensión de qué vamos a hacer post-pandemia, digamos, ¿no? Porque en algún momento esta pandemia habrá pasado, pero habrá que tomar nuevas decisiones. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Lo que pasa es que nosotros estamos hablando de la pandemia y de un mundo post-pandemia, pero el mundo, bueno, van a seguir viniendo palos en este mundo. Tampoco hay que olvidarse que antes de la pandemia todo esto también estaba bastante colapsado. O sea, no hay que olvidarse de dónde venimos. Claro. De un mundo absolutamente en transición y cambio con grandes sectores de desigualdad, tanto internacional como nacionales, ¿no? Pero esto es una cuestión global. O sea, ha quedado demostrado que el sistema en el que hemos vivido está dividido entre los que hemos estado cómodos y los que no han estado cómodos. Los que no han estado cómodos, que han sido en América Latina un 40% de la población, los que han estado mal, los que no han llegado a fin de mes, el 20% de gente de extrema pobreza, 17% de extrema pobreza en América Latina, la han pasado muy mal hasta el día de la pandemia. Ahora la pasa mucho peor. Eso es una realidad del sistema. Y no, yo no soy un antisistema. Yo simplemente estoy haciendo una descripción de la realidad. O sea, no es lo mismo tener en este momento una casa donde vos puedas estar tranquilo hablando a tu hijo en otro lado, jugando, que la gente que no tiene más que 30 metros cuadrados para vivir. Entonces, este mundo va también a quedar muy herido y las marcas van a quedar. O sea, en mis hijos no van a ser las mismas marcas que en los hijos de gente muy pobre que no tiene espacio para circular, espacio para transitar, ni comida para comer. O sea, entonces, yo creo que no hay que ser, no naif, pero no hay que pensar en uno en esto. En esto no podemos seguir mirándonos en el ombligo. O sea, realmente, y tampoco en el vecino que esté igual que nosotros, que está acomodado igual que nosotros. Hay que pensar realmente en los que no tienen nada, porque van a tener menos. Y su hijo va a... A mí me preocupa mucho cómo las marcas que van a generar en un futuro. Yo estoy pensando qué va a pasar. Obviamente estoy tratando de pensarlo, pero es imposible. ¿Qué va a pasar de acá a 10, 15 años con estos chicos que tienen 8, 10 ahora y han vivido este proceso de marginalidad, de marginación? O generamos un sistema donde se incluya, de alguna manera, y muestre, porque este sistema que hemos generado, vamos a tomar el ejemplo del país más rico, Estados Unidos. O vamos a tomar el ejemplo de cualquiera de los países de la Unión Europea. Han demostrado que no están preparados, incluso países ricos, para afrontar este tipo de cosas. Y esto no es que va a pasar ahora y no va a pasar más. Van a pasar otras cosas. Totalmente. Totalmente. Nuestra perspectiva del mundo, lo charlábamos con otros autores en este ciclo, cambia porque también hay una variable muy importante que creo yo, es la que ha sido clave en algunas ideas del mundo económico, que es la variable tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo es una variable de producción. Todos se miden tiempo, ¿no? Y hay sociedades que miden el trabajo o la hora de trabajo y pagan por la hora de trabajo, ¿no? Y no por el resultado, sino que pagan por esa hora de trabajo. Y como toda estructura de producción está basada en el tiempo. Me parece que en la post-pandemia el tiempo habrá cambiado. Nuestra idea del tiempo va a haber cambiado, ¿no? Eso es lo que vivimos en la vida cotidiana, cuando vamos al supermercado, a la farmacia. Claro. Mirá, Gordo, mirá lo que pasa, Carlos. Esto es terrible, pero es así. O sea, esto que ha hecho la pandemia y lo que va a la consecuencia de la pandemia, al final, es adelantar todos los procesos de este sistema. Todos los déficits de este sistema. Porque no está mostrando las bondades de este sistema. Está mostrando el déficit de este sistema. Mirá, te voy a dar un ejemplo muy claro. En Europa, hace 10 años, teníamos el 20 y pico por ciento del PBI mundial. ¿Ya? Sí. Ahora tenemos el 16, 17. Y de acá a 10 años vamos a tener el 8. Claro. Bueno, esto es lo que hablábamos de un mundo multipolar, ¿no? Donde se va a repartir la estructura de poder de otra forma, ¿no? Bueno, la crisis está golpeando muy particularmente a algunos países como Italia, donde se habla que va a defaultear seguramente su deuda. España está en una crisis muy profunda. Pero, por ejemplo, paradójicamente, Portugal y Grecia, que son otros de los eslabones más débiles de la cadena europea, no están transitando tan mal los efectos de esta pandemia. Aunque seguramente Grecia, que vive en un altísimo porcentaje del turismo, quedará fuertemente afectada. ¿Cómo es la estructura económica de Bélgica, particularmente, frente a esta pandemia? Porque es un país industrial, poderoso, de muy bajo perfil. Los bélgicos son de muy bajo perfil, pero tienen un importantísimo rol. No, por casualidad, en Bruselas está la sede del Parlamento Europeo, ¿no? Es un lugar de altísima significación para la Unión Europea. Mirá, ¿cómo va a afectar a Bélgica? Bélgica, a todas maneras, por ejemplo, con las empresas, para tocar un tema con las empresas, nosotros teníamos la posibilidad de poner en el paro a la gente durante la pandemia y el gobierno te iba a pagar el 70% del sueldo de esa gente. Entonces, podías retirar el 70%, vos podías compensar el otro 30%, podíamos manejar la cuestión de los alquileres. Bueno, hubo una pequeña solución para las empresas. La economía belga es el 90% son pequeñas y medianas empresas. Claro. Más pequeñas que medianas. Entonces, el impacto es fuerte. Es fuerte. Pero bueno, la industria del conocimiento también ha hecho que también el impacto no sea tan elevado, porque es un sector que puede trabajar, por ejemplo, desde su casa. Vos te podés ir adaptando, pero bueno, hay ciertos sectores como el sector metalmecánico. Bélgica tiene uno de los sectores de autos más importantes de Europa. Eso está muy afectado. Armamentos. Bueno, parte del PBI de Bélgica tiene que ver con los armamentos, pero tiene que ver en realidad con la ciencia, con la tecnología. Sí, sí, tiene que ver con esto que vos definís, que es la economía y el conocimiento, ¿no? Exactamente. Y eso a nosotros, en Bélgica, nos ha posibilitado, bueno, estructurar. Y es un país que tiene dinero. Es una zona muy rica, pero también en Bélgica es un país muy disparo. Hay una zona muy rica que es Flandes, y hay una zona bastante pobre que es la zona de Balonia, donde hay desempleo, donde pasan muchísimas cosas que pasan en Latinoamérica. Sí, pero la desigualdad, Maxi, la desigualdad entre el que más gana y el que menos gana, seguramente tiene una brecha mucho más estricta. Totalmente. No, pero aparte, ¿sabes qué? El gran paraguas de todo esto, que tampoco ha operado de la mejor manera posible o rápidamente, pero está ahí, es la Unión Europea. Son los fondos estructurales que tiene la Unión Europea para este tipo de cosas. Acá ha habido una gran discusión de cómo se iba a intervenir, si con unos bonos, con tal dinero, cómo se iba a intervenir esta crisis. Y Alemania y Holanda, que eran los países dos más fuertes en este sentido, que no querían intervenir mucho, que querían que cada uno se la arregle como pudiera, o de alguna manera poniendo poco dinero, porque son países que ponen mucho dinero, pero terminaron saliendo, porque al final había que saber, entonces van a inyectar en el mercado alrededor del 10-12% del PIB. O sea, es... ¿Pero cuál es la diferencia? Ellos tienen una maquinita para producir esto. Bueno, lo que están haciendo muchos países, ¿no? En Argentina también ocurre. En Argentina, pero escúchame... No, no es una moneda en relación al euro o el dólar, pero... Pero es que, a ver, que todo... Yo escucho los economistas argentinos, muchos, hablar en contra de todo esto. Que den una solución. Que den una solución. Claro. Hablan de crecimiento en este momento. Cuando tienen la gente cagada de hambre. Perdón que lo diga, sí. O hablan de que tenemos que hacer crecer al país. O del sistema productivo como si no estuviera pasando nada. Primero, que el gran problema que tenemos en Argentina es una deuda enorme que no la podíamos pagar antes de la pandemia. No es que la... que la... que se generó ahora con este problema. Esto es una cosa desastrosa que se hizo en la economía, que tiene muchos años, pero sobre todo el tema del endeudamiento en los últimos cuatro años es una bestialidad. Nosotros acá lo hablábamos en Bruselas, nos juntamos siempre en un grupo de economistas en el Parlamento Europeo, de distintos pensamientos, porque nos juntamos a tomar una cerveza y a hablar una vez por mes de esta, de economía. Y tocábamos el caso argentino como un caso digno de estudio de los últimos cuatro años. O sea, cómo hacer las cosas mal en economía... Bueno, ahí te dan eso. Te dan eso. La verificación. Claro. Y ahora se nota también. Entonces, un gobierno que no tiene posibilidades a ver, las recaudaciones van a bajar a niveles estrepitosos ahora. El gobierno no va a tener de dónde sacar dinero. No te lo van a prestar, porque están todos en las mismas condiciones. Tenemos que reestructurar la deuda. Claro. Todo el mundo va a tener deuda sobre la propia caja, ¿no? Pero claro, no hay otra en este momento. Se podrían hacer diferentes cosas, sí, se pueden hacer detalles. En este momento detalles. Esto es un proceso que va a tardar en reconstruirse por lo menos hasta que las condiciones estén regulares. por lo menos seis, siete, ocho años. Y el que piense que es menos, el que piense que es menos, no tiene idea en términos económicos de lo que está sufriendo el país. Y realmente necesitas un mago para que te resuelva el problema económico en un año y que te ponga a producir todo el mundo. Esto es una locura pensarlo en términos técnicos así. Y el que te dice otra cosa, te pueden decir, a ver, yo me puedo poner a hablar técnicamente de cualquier cosa acá y decir, pero la realidad es que no hay manera, no hay manera de salir de este proceso de otra. Yo escucho que poder ajustar, que se tienen que bajar al suelo, son todos gestos simbólicos que me parece que está bien. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que son gestos simbólicos, no van a modificar. Pero no modifican la raíz del problema. Y yo creo en eso, yo me acuerdo, yo era muy pibe y en el año 2001 asumí un cargo con José Manuel de la Sota en Córdoba. lo que hizo de la Sota fue bajarnos el 30% del sueldo a todos los funcionarios públicos. Me pareció muy bien. Digo, yo comparto esa idea. Yo comparto esa idea. Pero bueno, digo, en términos reales es una cuestión simbólica, porque económica no va a mover pero nada. se puede hacer, está bien, hay gente que la ha hecho. Muchas veces los gestos simbólicos contribuyen a, digamos, a construir identidades, ¿no? Es decir, esas identidades que en muchos casos son necesarias para poder plantearse objetivos mayores. Maxi, para ir cerrando esta charla, si es que podés contarnos, porque sé que estás muy recientemente asumido en este cargo en el banco que fuiste nombrado por el gobierno nacional para representar a la Argentina. Asumiste en pleno tiempo la pandemia, por lo tanto, no has podido viajar a la sede del banco o tenés el trabajo pleno desde Bélgica, pero en el directorio me imagino que se están discutiendo algunas cosas. ¿Cómo este trabajo nuevo que estás teniendo estar en un directorio del banco, de un banco internacional donde Argentina tiene una silla? ¿Y qué se avizora para la Argentina? ¿Qué se espera de ese banco o la Argentina intenta hacer desde ese banco? Mira, lo primero es una cosa muy extraña. Bueno, uno que trabaja con muchos países, porque en mi anterior organización trabajábamos ya mucho a distancia, como con 20 países, para mí es muy natural trabajar el tema online y demás. Es raro porque me tengo que mudar, después de 15 años viviendo acá me tengo que mudar allá y obviamente por la pandemia no lo vamos a poder hacer hasta que se recupere, pero creo que esto que está sucediendo va a generar cambios metodológicos en muchos trabajos, no es que todo va a ser online, eso es falso también, pero que se va a instalar mucho esta cuestión telemática remota va a existir cada vez más. Respecto a la Argentina y el banco, bueno, Argentina es un socio que comparte la cilla con Colombia en este momento, el banco está trabajando fuertemente, el directorio y la administración del banco están trabajando fuertemente para ver cómo el banco a través, porque es un banco de desarrollo, no es un banco privado, es un banco de desarrollo, es otro tipo de banco, puede colaborar en estos procesos de emergencia, se han sacado dictámenes de emergencia para ayudar a países, a los distintos países del banco a salvar estos problemas, Argentina tiene una cuota en el banco importante de fondos para Argentina que seguramente se van a empezar a tramitar, a gestionar esos créditos, el banco también ha generado una cosa súper importante para la región que es un fondo muy chiquitito pero es un fondo rápido de un millón de dólares para temas del COVID donados directamente, no son créditos, ahora hay fondos del COVID para, se van a ampliar a 50 millones de dólares para esta cuestión específica del COVID para los socios del banco y después bueno, los créditos típicos que hay son créditos bastante interesantes, blandos y para el país que cada país tiene su cuota en base a lo que a las acciones que tiene el país y creo que bueno, en esta modificación que se están realizando no solamente nuestros bancos, todos los otros bancos de desarrollo van a aportar a que el país pueda superar de alguna manera o ayudar a superar estas crisis que van a ser muy profundas, estos bancos tienen que estar para eso, para ayudar al desarrollo y a manejar conceptos de desarrollo modificados, modificados porque se ha venido trabajando con una línea de desarrollo que ahora seguramente va a cambiar en todas estas instituciones internacionales. Nosotros creo que desde el banco lo poco que conozco porque hace muy poquito que estoy hay una disposición enorme, hay una visión de la realidad muy muy clara y vamos a trabajar para que bueno, para que podamos juntos hacer que esto pase en Argentina de otra manera. ¿En qué país tiene sed este banco Maxi? Estos están Tegucigalpa en Honduras pero después tiene otras sedes en toda Centroamérica ahora se ha abierto una sede se va a abrir una sede en Madrid y otra en Taiwán y perdón y en Corea así que bien es un banco en crecimiento que bueno la verdad que todavía no ha ido pero me siento es muy cómodo a ver que sí Muy bien Maxi te agradecemos esta charla y para cerrar quisiera que nos contaras qué leíste en esta pandemia qué descubriste leyendo podés decir que nada digamos pero incluso incluso hasta podés decir leíste una serie digamos en el sentido amor o una película digo decir qué es lo que te ha traído placer descubrir en estos tiempos de pandemia que no tienen que ver con el trabajo que tienen que ver con la gratuidad de la lectura digamos del placer de vivir y de vivir un encierro excepcional mira por el lado de la lectura estoy leyendo como varias cosas estoy releyendo pero como estoy mucho tiempo con mis hijos estoy leyendo algo que leí cuando era muy chico que es Stevenson que es una una novela que se llama Kidnapped se llama Ratado de Stevenson y tiene una secuela que es Catriona y me vuelvo loco porque primero me acuerdo de cuando era chico y lo veo al mío que tiene la misma edad cuando yo lo leí ¿lo están leyendo en inglés Maxi los chicos o en español como lo leí cuando era chico? no, no lo estamos leyendo en inglés como fue escrito puntualmente y después estoy leyendo Tiempos Líquidos de Bauman de nuevo sí y estoy leyendo ¿cómo se llama este? uno de Piketty el siglo XXI el siglo XXI el siglo XXI sí sí así que bueno estoy entreteniendo un poco con eso ese libro de Piketty es tremendo ¿no? aunque digamos no sé si esto permanecerá muchas de las cosas de lo que explica del capitalismo que vos decías que ya estábamos liquidados antes de la pandemia arranca con ese famoso algoritmo que dice que cualquier acto de especulación económica produce mucho más dinero que cualquier acto de producción económica ¿no? claro bueno esta novia eso que lo podamos ver ahora reflejado pero lo más interesante es que es como el sistema como el sistema financiero internacional en el cual de alguna manera estoy perteneciendo en este momento está reflexionando sobre lo que está pasando lo interesante también del sistema financiero internacional es darse cuenta de que no es uno solo de que el sistema financiero también tiene una parte que tiene que ver con los procesos de desarrollo de los países que son muy importantes y después está el sistema financiero especulativo que es el que nos hace nos hace pelota todo el tiempo ¿no? o sea digo los sistemas financieros para el desarrollo como este tipo de bancos se podrán equivocar pero están apostando a el bienestar puntualmente imponer dinero para que la gente tenga trabajo tenga bueno cuestiones que tienen que ver con ese concepto de desarrollo que es una cosa que se puede discutir pero vos lo ves ese dinero ahora las cuestiones especulativas son las que generan estas distorsiones de mercado las que generan la acumulación innecesaria de la riqueza lo que genera que muy poquita gente tenga muy 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 mucho y otros no tengan nada eso así es Maxi te agradezco nuevamente tu participación en el ciclo muchas gracias y espero que también muy pronto podamos vernos y abrazarnos como lo hacíamos en tiempos antes de la pandemia ojalá gracias gracias no gracias a vos y un abrazo a Dubín por todo el trabajo que hacen gracias gracias chao chau